VELASQUEZ Váinando, te la hizo bien Sigue VELASQUEZ, apunta VELASQUEZ Ahí nomás Línea controlada de todas maneras Con la vista, la pelota El arquero Ciarri Se fue llevando a la rastra de la marca Ferradas le hizo un movimiento para arrastrarle un par de marcas también Y dejarlo venir sin oposición Tenía abierto a Quiroga a la derecha Decidió pegarle al arco un poco incómodo Se frena VELASQUEZ, ahora la tira al arco Lo tira Ferrada, mira Ferrada ¡Ciarini! ¡Ciarini, señores! Extraordinario ¡Estraordinario! ¡Sensacional, Ciarini! Gran pase de Velasque, Ferradas le marca La ubicación, lo va cuerpeando a Gagliardi El volante que retrocede con uno de los tres delanteros de Independiente Para equilibrar la defensa La hace correr Ferradas, excelente Ciarini Por donde nos miremos Rápido de piernas, gran estiramiento Hacia la derecha Para evitar, vale un gol, seguramente habrá que Fetejarlo como tal Esto que acaba de tapar Ciarini ¡Ciarini! 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 ¡Gabliardi! Brites Otero ¡Gol! Independiente, Rubadavia, Arminosa A los 17, sí, a los 17 Lo hizo el 5 Y lo hizo Brites Otero El equipo que mejor estaba haciendo las cosas en el segundo tiempo Aprovecha su momento Ferradas, el involucrado en la acción ofensiva Desde otro tipo de jugada Balón largo para que la peine Velázquez Caballero tiene un metro para pensar y decidir Le pone una pelota a Ferradas que vuelve a marcar un paso en diagonal Con su marca pegada, que es Gagliardi Que evita el gol sobre la línea después de otra gran bajada de Ciarini Había que luego ver en la polémica si era gol o no Cuando Gagliardi se arroja Casi de chilena a la línea Pero Brites Otero recoge el rebote Llega de frente y la empuja El equipo que jugó mejor en el segundo tiempo Lo aprovecha en la red Cosa que el instituto no había logrado cuando tuvo su momento En el primer tiempo Dificultades para el equipo cordobés Ahora deberá dar la vuelta Quinto gol de Marcos Brites Otero en el campeonato En 31 partidos venía de marcarle aquí en este estadio Gimnasia Esgrima La Plata Para adentro Lagos Van y bala Barzotini Y tiene razón Barzotini Nadie se le mueve Nadie se le cruza Tiene razón el 6 Lagos no se le movió Inferno a las bolas en la casilla Claro, es Barzotini Tampoco Le van a pedir que la resolva como Riquelme Pero Él fue el que la robó Él fue el que generó la contra Le pasemos el gol Desde un pelotazo largo de Ayala Una pelota que dieron atrás para oxigenarse los defensores de Independiente Este pase de Caballero Esta definición de Ferradas Chiarini Gagliardi se la lleva puesta La salva sobre la línea Y Brites Ojeda Captura el rebote para el único gol del partido Y va a la pala del Zapito Engancha Encina La hizo bien para López Macri Le hicieron Fernández Sí, Fernández ¡Gol! Instituto Otra vez Sí, otra vez Fernández En una ofensa anterior Fernández dice que Instituto ahora La lepra mendocina Están empatando Uno A uno El gol lo hizo Fernández Lo molestaron por el festejo Gran acción de Instituto Descarga de bala Aparece Encina Cruza Y abre para López Macri Centro perfecto de López Macri Cabezazo cambiándole el palo a Ayala Muy buen empate Instituto Terrezó el gol de Fernández Puede ser Pero viste lo que hizo Belán Castillejo Y venía de atrás Cauterucci La última del partido O lo gana Instituto O empatan señores O lo gana Instituto O empatan señores Aquí en el Gargantini Va todo Instituto a buscar A ver La va a meter de bala La última del partido Centro pasado Llegaba Fernández La bajó Barzotini Le queda el zapito Encina Que no pudo Este es López Macri Apunta Le da López Macri Señoras y señores Fue la última No hay tiempo para más Se lo pierde Instituto Cerquita del palo derecho De Ayala Se va la pelota Fue la última señores Se acaba el partido Este es el disparo De López Macri Que pudo haberle dado La victoria Instituto pasó un par de metros Del palo derecho de Ayala Y sigue ganando en el futuro Señoras y señores Aplaude Franco Marca el final El señor Pesota Demuestra el cronómetro A Videla Los saluda afectuosamente Han empatado en un emotivo Partido Independiente Instituto 1-1 Abría la cuenta En los 17 del segundo tiempo Brites Oquera Empató A los 40 Este señor El Monito Fernández Para Instituto Independiente 1 Instituto 1 Una lástima Esta jugada en el final Si no se llevaban los 3 puntos Es una lástima La verdad que hicimos Fumos todos legados Hasta cuando íbamos Hasta cuando íbamos En ventaja Pero la única que tuvieron Me empataron el partido Pero rescata la actitud Y el buen juego que tuvimos Por momento Igual sirve el punto Para casi olvidarse Definitivamente de todo Sí, sí, sirve Sirve la verdad que No tuvimos un año bueno El último fue una levantada Muy buena Jugando y ganando Así que contento por eso No se pudo dar Pero lo importante Es que sumamos No habíamos hablado Era un rival complicado Por ahí las necesidades Eran diferentes Pero el objetivo Era el mismo Entonces tenemos que tratar De estudiar más estos partidos De tratar de trabajarlo más Yo pienso como decimos En el primer tiempo Fuimos superiores Nos podríamos haber ido Con un gol arriba Pero bueno Esto es fútbol Ellos arrancaron Un poquito mejor En el que nosotros Hicimos tiempo Tuvieron la suerte Hicieron bien el trabajo Para hacer un gol Y bueno Después se nos dio el empate Sabemos que tenemos Tres finales más Y la tenemos que tratar De ganar Antes del partido Charlabos Vos creías que era mejor Una victoria pronto Central Ahora ¿Conviene que empaten ellos Para que no se escapen Tanto ninguno? Si te lo digo Si te lo digo Por nosotros Sí, un empate Para que Para que sigamos Al menos todos juntitos Pero bueno Yo escucho a los jugadores Central y River Que por ahí cuando Tienen que Programar un resultado Nuestro no habla Entonces yo tampoco voy a hablar Les deseo un buen partido Para los dos Y que salga Lo mejor para ambos